Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, otra vez. En la media frente. En la media frente para las semifinales, ahí. Hacer más cortito, ¿no? Eh, semifinales, ahí. ¡Saluda a la camarita, eh! ¡Saluda! No me oye. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, dale, caña la fotito, eh! Y después, aquí, pues, ayer la tarjeta, y de la tarjeta va a servir el video de la media para pasar por aquí. Bueno, pues está empezado, ¿eh? Daimiel. Empezado, coño. Se ve a final, aquí. Ahí, el disco. Vamos a ver la final, aquí, de Corocota, ahí, de... Contra Dufineas, ¿eh? Apretando fuerte los dos equipos. Sí. Ponle el cargador, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Que parece que está un poquito muerto. Un guerrero, ahí, las tías. Ahí Lara para Vane. Eh, Vane. Buscando a Ani. ¡Ey! El turnover. Turnover, ahí. Vamos a ver. Va a coger uno a Naira. Naira. Va a coger Naira. Vamos viendo ya a Corocota. Para Eli. Eli. Piri. Para Piri. Mira el larguito, mira el larguito. Ahí, eh. Mira, mira. Rich. Sí. Se le quedó ahí un poquito largo. La importancia del rayado, ¿no? La llave. Sí. Se le quedó tirado. Mira ahí el compañero, el Leandro, ¿eh? Ahí, con la camarita. Mira, Leandro ahí. Y... Bueno, a todo esto va a cogerlo ahí Vane. Vane la acompaña Piri, ¿eh? Porque no se fía un pedo que me juegue ahí, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Esta semifinal, ¿eh? Y en la otra ya ha marcado Fendis, ¿qué? En la otra ya estamos 1-0 ahí. Treinando el casillero, ¿no? Sí, sí. De la semifinal, Liga Women. Women. Mary, con el disco. Mary. Mary ahí muy larguito para Ani. Atención ahí. Vaya dive que ha hecho la chica, ¿eh? Ahí, mira el larguito que se ha cascado. Mira, mira, mira Lara. Lara. Al suelo. Qué lástima, ¿no? Al suelo. Ahí. Va a ir Naira al disco. Naira al disco. Mira, pase ahí. Para Rage. Rage para Eli. Eli. Presionada ahí por Ani. Ani, compañera de selección ahí, ¿eh? Oti para Eli. Sigue ahí Corocotta. Mira Eli. Eli se lo hace de noche, parece. Mira el pase. Para Piri, ¿eh? Piri. Juntito, ahí. Nos salió en la camarita, pero ahí lo tenemos, ¿eh? Sigue un buen ataque, ¿no? Con mucha paciencia, ¿no? Kitaka, ¿eh? Y estrenamos ahora ahí Corocotta, ¿eh? Con el... Con el 0-1. Ahí Piri, pidiendo ya... Haga Dulcineas. El saque, ¿eh? Mira, mira. Dulcineas ahí preparándose. Y va a lanzar ahí Piri. Mira el pull ahí de Piri. Dentro. Ahí vamos a ver. Vamos a ver ahí... ¡Vane! ¡Vane! Buen paso de atención ahí. Mira ahí, ahí. ¡Veo en Piri! Buena defensa ahí Naira. Defensita ahí Naira. A ver quién la va a coger. A ver, mucha paciencia. Fíjate la paciencia, ¿eh? Pero no tengo prisa. La experiencia de Corocotta, ¿no? No tengo prisa. Y algo que tiene es eso, ¿no? La experiencia. Eso no es. Sí. Y esto no. Sí, sí. Bueno, tiene Piri ahí, ¿eh? Piri. Buscando ahí Naira. Naira con Rachel. Rachel, mira el larguito, ¿eh? Mira el larguito ahí para Oti, ¿eh? Mira, Oti. Ahí para Eli. Eli. Para Reyes. Ahí Reyes. Con el disco. Vamos a ver. Vamos a ver ahí. Mira, Rachel ahí sola, ¿eh? Rachel ahí para Piri. Fácil, ¿eh? Un pico. Facilito. Ahí, mira ahí. Vamos a aplicar un poquito la camarita. Vamos a ver un poco el cansancio, ¿no? Ahí Corocotta descansando todo el día. Dos cien días ha jugado allá. Eso no va a pasar factura, ¿no? De mierda, ¿eh? Te estás colgando el móvil, chavalote. ¿Eh? Jeje. Bueno, vamos a ver el pool ahí. Ya lo piden ahí con la costa, ¿eh? Mira, mira ahí. Vamos a ver ese pool. Tiri. Qué buen pool. Vale. Vamos a ver ese ataque de Lucinaia, ¿no? De Chacu. De la estrenaria, su casillera ahí en la semifinal. Lara. Lara, buscando el log, ¿no? Ahí, pase para Mary. Mary. Ahí abre un poquito más el juego. Ahí abre ese tiki-taka, ¿no? Sí, que nos gusta tiki-taka ahí de Dulcinea. Dulcinea, con ese taque tan bueno que tiene. Lara con el disco, ¿eh? Defendida por Rage. Ahí, mira adelante el pase. Mira el larguito para Mary. Mira Mary. ¡Oh! Madre mía, Mary espectacular, ¿eh? Ahí, para la fotita. Qué bueno. Mary. Bueno, estamos 2-1 ahí, ¿eh? 2-1 ahí. Ahí, partido, ¿eh? La y miel. Partido, partidazo. Como nos gustan estos partidos, ¿no? Bueno, ahí el pool, Van, ¿eh? Buen pool. Van, ahí. Y el pool, ¿eh? Buen pool ahí de Van, ¿eh? Bonito, ¿eh? Ahí. Piri, ahí, ya lo ha jugado para esta chica. Ellie. Ellie. Ellie ahí, dando el lot. El asco. Nuria, Nuria. Nuria. Ahí, es el turno de ella misma, ¿eh? Ahí, Nuria. Cuidadito con el café, amigo. ¡Eh! Cuidadito con el café. Cómo nos gusta aquí el ambiente, ¿no? ¡Eh! En el que venga ahí el espíritu. Bueno, ahí está Vane, ¿eh? Defendida por Aipiri. Vaya dos experiencias ahí, ¿eh? Ahí tenemos... Una rubita. Sí, rubita. Mucha rubita, ¿eh? Vamos a ver esa defensa. Mira ahí, atención ahí, ¿eh? ¿Eh? Esa es Jess, ¿eh? O Jess, Jess. Esa es Jess, ¿eh? Precipitada, ¿no? Esa es... Poquito, ¿eh? Un poquito. Ya veis la expectación ahí que hay gente, ¿eh? Viendo las semifinales, ahí. Bueno, a todo esto va al disco... Otra Veterana, ¿eh? Ahí, Naira. Naira al disco. Vamos a ver esa jugadita de Enzon, ¿no? Que tanto nos gusta. Un jugadita ahí, abre para Aipiri. Aipiri. Mira... ¡Eh! Qué lástima, bro. Está bien jugado. Bien jugado, sí. Lastimizado. Por cabeza. Exacto. Ahí va. Ahí va. Exacto, ahí. Respirando, ¿no? Tranquilitos, ¿eh? Tranquilitos. Ahí el pase de Vane. Yo creo que un poco el hemlock ahí, ¿eh? Ahí, ¿eh? Ahí, ¿eh? En el suelo. El hemlock ahí de Piri. Vamos a ver quién va al disco. Parece que va a Naira. Parece Naira ahí al disco. Sí, Naira. Empezando las jugadas, ¿no? Ahí. Sí, haciendo reposión. Responsabilidades. Ahí. La veteranía. Abriendo para Piri. Y... El pase fácil ahí. Esa chica, ¿eh? Otis. Madre mía. Un equipazo, ¿eh? Un equipazo. ¡Oh! Espectacular. Siempre arriba, ¿eh? Siempre arriba. Muchos años ahí, ¿eh? Los primeros puestos. Exacto. Ahí, mira. Corre que te corre. Mira, ahí va el pull. Ya, ahí, el pull. Vamos a ver. Qué bonito, ¿eh? El pull este que ha lanzado. Llegando. Pase ahí. Para María. María. ¡Eh! Cintita. Para Vane. Vane abriendo ahí, buscando a Rosa. ¡Eh! ¡Rosa! ¡Eh! Esta chica, ¿eh? Te doy información así, adicional. Sí, vamos a ver. Empezó jugando en Mysterix, ¿eh? Mysterix. Ahí. ¿Quién la ha visto? ¿Quién la ha visto? ¿Quién la ha visto? Muchos cambios, ¿eh? Muchos cambios, ¿eh? Muchos cambios. Esta chica en Italia, ¿eh? Ahí. Mira ahí el pase que se sacó. Y la defensita, ¿eh? Atención ahí. La camarita. Había una falta, ¿eh? Un call. Mi cola, ¿eh? Disco atrás. Disco atrás, ahí, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Segunda oportunidad para Coracoza. Y parece que no se aclara, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde tengo que estar? María ahí defendiendo, ¿eh? Naira. He hecho un buen trabajo ahí. Mira atrás Piri como lo pide, ¿eh? Y Eli, mira cómo se va a hacer ahí, ¿eh? Vaya cambio de ritmo de esas chicas, ¿eh? ¡Buah! Espectacular. Qué buen tiki-taka ahí. Mira, mira, mira. Te fue un poquito altito, ¿eh? Y Lara ahí una defensita, ¿eh? De Fischer, ¿no? De Fischer, ¿no? De Fischer. Podría ser perfectamente. Ya ha jugado rapidito ahí, ¿eh? Dulcineas. Ahí Rosa para Vane. Vane. Ahí. Para otra robita, ¿no? Sí. Y esa es María. María ahí al suelo. El disco. Pase ahí de... María. Algo difícil. Se pasa. Bueno, pues se quedan aquí, ¿eh? El Celta. De la organización, ¿no? Sí. Para animar a las chicas, ¿no? Para animar a las chicas, ¿no? No, vamos a ver. Ese disco. Pi. Ahí va el disco, ¿eh? El disco de Pi. No se entendieron ahí. Falta de comunicación, ¿no? Sí. Un poquito. Un poquito, ahí. Vamos a ver. Ahí Vane. Vane con el disco. Lo va a abrir ahí para María. María. Más abierto, ahí. Mira, mira Vane como se ofrece, ¿eh? Pero el disco vuelve María. Lara. Mira, Lara solita, ¿eh? Ahí. Vamos a ver, Lara. Mira, mira, mira. El Pase. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ey! Casi no confió. Sí. Ahí. Ahí, espontáneos, ¿no? En el campo. Ahí, Lluís. Lluís, ahí. Lluís, corre que te corre. No corre mucho, ¿eh? Todo tranquilo, ¿eh? Sí, Lluís. Sí, Lluís. Sí. Bueno, todo esto de Naira con el disco, ¿eh? Ahí, el pase fácil. Para el rapidito. Para el rapidito. Pase fácil ahí otra vez a Naira. Naira Eli. Vamos a ver ahí. Vamos a ver ahí en la... Eli. Mira que pase, ¿eh? Mira que pase. Fíjate. Ahí, el pase rápido también a Naira. Sí. Pero está solita adelante. Sola que te sola. Vamos a ver ahí en la... Le gusta tirar el long ahí en la... Uff. Lo que pescó la chica. Eh... Muy bien ahí. Vamos a ver el puntito, ¿no? Sí, Rosa. La de Zineas. Nairi creo que vamos, si no me equivoco, en 3-2. 3-2. Sí. 3-2. Madrid, Alcobendas, señoras y señores. Liga Women. Liga Women. Liga Women. Como nos gustan ahí las chicas. Peleando. Besos. Ah, están ahí. Halftime. Ahí. Con el disco Nuria. Ahora Piri. Piri. Mira que te mira, ¿eh? Para Nuria. Nuria abre más ahí el juego. Para Reyes. Reyes. Reyes ahí. Sí, sí. Reyes ahí con el disco. Reyes. Ahí. Núria ahí. Fácil ahí. Oti. Oti. Ahí. Chorna. Ahí. Lo 23. Exacto. Bueno, Meri ahí. Mira, Meri. Mira que te mira. Con Ani. Con Ani. Ani atrás para Vane. Muy bien ahí. Defensa. Paciencia para lanzar esos discos. Lo vio mucho, pero no vio ahí a Piri. A Piri ahí. Estaba en el... Vamos a ver. Reyes. Ahí atrás. Quizá para Nuria. Un pase ahí. La banda. Vamos a ver. Sí. Piri. Vamos ahí más. Mira el arquito ahí, ¿eh? Buscando ahí. Vaya pase que se sacó. Ahí. Como les gustan al mando. La colega, ¿eh? Vaya pase. Un tipto ahí. Creo que... Half time, ¿eh? Half time. Ahí estamos viendo. Bueno. A todo esto va a atacar otra vez Corocotta, ¿eh? Ahí por el cambio, ¿no? Half time. Exacto. Vamos a ver cómo le siente esto a Ducinea. Y al disco ahí otra vez. Mary. Fisio. Lanzadora Mary. Vamos a ver ahí el ataque de Corocotta. Ese disco para Reyes. Reyes. Ahí para Rage. Otro larguito, eh. Otro larguito. Otro larguito. Otisola ahí. Esa defensa, ¿no? Es muy importante. La defensa. Ducinea de Corocottos, en igual Proocotta, le bl Heather. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. No, no, no. Lo, no, no. No, no. No, válo acá. No, no, no. Bueno, vamos a ver, el ataque de Dulcines, mira como corre, por lo que se corre ahí. El pase ahí se le fue largo. Si, si. Ahí se pase a la nada, eh. Ese espacio ahí, el campo. Creo que esa chica es Jess, no estoy seguro, pero creo que es Jess. Ahí se le fue un poco. Jess, ahí. Ahí, Rachel. Rachel, otro long ahí, Eli. ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Molestar! ¡Qué importante es molestar! ¡Molestar! ¡Molestar! Ahí, disco Medi. Medi, ahí. Pivote. Sí, Ani. Vaya manita, eh. Vaya manita que está ahí para salvar ese disco. Mira, larguito. Mira, larguito ahí. ¡Ey! ¡Vaya, vaya! Vaya, vaya, eh. Vaya, vaya, eh. Vaya, vaya, eh. Lo que ha cogido este chico. A ver ahí en la banda cómo, cómo salen de ahí. Mira ahí, Meri. Meri. ¡Ey! Ahí, ahí es Meri. ¡Ey! 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 Lo cortó. Rosa no llegó ahí. Se defensa. ¡Ey! ¡Al disco va! Caminando ahí. Andando, eh. Nuria. Nuria. ¡Ey! Vamos a ver ese ataque. El time out. Ahí. Hay partido ahí, eh, Daimir. Sí, sí. El marcador no está nada claro. No hay mucho partido. Eh. Otro time out, eh. Las dos semifinales en time out. Las dos semifinales en time out. Time out, no. Ahí. Está muy importante, ¿no? Para hablar sobre el partido. Ahí. Mejorar. Hacer pruebas. Esas cosas. A todo esto, el juego está a punto de reanudarse, eh. En los dos campos. Ahí. En los dos semifinales. Dos a cuatro en el marcador. Coro, cota, ahí. Dulcineas. Tienes. 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 Ahí el disco. Naira. Naira. Oti. Oti. La defensa ahí De Mery Abre para Rosa Ahí Seguimos ahí Mira el pase fácil Puntito Puntito ahí Ahí estamos Tres, cuatro en el marcador Hay partido, hay partido Las carnes Bueno Se va a aranudar esto Vale al pool Vamos a ver ese pool Sí, se le va a ir Sí Ahí, yo creo que sería parte La tibia de Peronet Cómo nos gustan las chicas Cómo nos gustan Cada momentito Hasta el final Ahí Rache En el disco Rache En ese disquito Ahí Rache Sí, claro, estaba ya seguramente Apurada, apurada Se lo hizo de noche Se lo hizo de noche Ahí con el disco Sí, sí Mery Encuentro ahí El pase fácil Mery Ahí para Jess Lara Salvando un pase ahí Que iba al suelo Lara Ahí abriendo para Mane Que lo tocó ahí Creo, ¿no? Reyes Reyes ¿Tocó o no tocó? Todas todas las hermanitas Ahí Corre, corre Ahí, Reyes Muy forzado Ese pase ahí Para Rache Y va Vane Vane al disco Vane Con el disco Buscando a Jess Encuentra Abriendo el Jess Para Lara Lara Vamos a ver Ahí se pase Sobre ahí Ahí A Jess Pasa ahí Lara Ey, Mary Mery Ahí Vaya disco Ha salvado ahí Mery Con el choque Creo que no salieron Las pantallas Vision Woman Casi, casi Este es altito De las mejores Mira, mira Si me lo reciste Un melón Ahí Un poquito de melón Eso Bueno Esperada, ¿no? Están en ocho Salud Ahí Es su Gracias Compañero Piri Para Reyes Reyes Que se pase ahí A él Un poco altito Puede que sea El viento Parece que hay Un poquito De viento Vamos a ver El viento Lo que afecta Ahí Al juego Ahí Jess Van 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 Ahí Para Sheila Mary Mary Vamos a ver Mary Ahí Para Katie Lara Se le fue El pase ese De Katie Eh Se le fue De la mierda No llegó Sama mismo Bueno Piri Para el disco Piri Para Reyes Experiencia Ahí Arras Jugando Son puntitos Mira Piri Piri Para Reyes Reyes Ahí Con el disco Reyes Para Eli Por debajo Que bueno Ahí Y ahí Está con el disco Nair Nair Sí Y ha habido Un call Ahí Que pasó Mientras tanto Aquí En esta derecha Ahí Platilleras Talentando El pase Y el disco Cogido Mira Piri Para Oti 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 Se lo hace de noche Mira el pase Que se ha sacado ahí Para Naira Vaya pase Que bueno Vaya pase Que se ha sacado ahí El público Ahí Bueno Para todos estos Tomos Hay Tres cinco ¿No? Tres cinco Para Corocota Corocota Ahí Jugando A sus puntos Con tranquilidad En sus pases Fáciles Ahí El disco Para Nuria Bien Vientecito Un poco Vientecito Ahí Como nos gusta Pum Se me va Se fue Se fue el bull Fuera ¿Y dónde está hoy El amigo Espiado Espiado Ahí Se quedó en su casa ¿Dónde está Espiado Domingo Pues me quedo en casa Fiestecita Fiestecita Que se debió montar Allí Espiado Espiado Ahí Recién Recién llegado A Madrid Para estudiar Bueno ahí Vani va a contar Dónde está La zona de Brick Y en nada Cinco minutos Para terminar esto Vani ahí Para Ani Ahí Se le fue Se le fue Se le fue Se pase que iba para Sheila Ahí Pajaritos Pajaritos Cinco minutos Ahí Mira el chico este Con la camiseta del Barça En la arcovenda Ahí estamos Pase para Piri Piri Mira el larguito Ahí Para Se le cayó Ahí el pase Hacia Cris Lástima Parece que el compañero Leandro Finalmente se le ha muerto El canario Ejejeje Ejejeje Ejeje Ahí La cámara Chelsea Cómo le gusta la cámara Cómo le gusta la cámara Ahí Lara Lara Lo tocó Cris Vaya Qué buena defensa Una manita Cris Y va ahí Parece que va Núria No Ahí Piri Piri ahí La experiencia Experiencia Piri Con la responsabilidad Ahí mira Piri Un flick listo Ahí para abrir el juego Para Naira Naira ahí El vientecito El vientecito ahí Que se flota Y se pasa Fuera Y el disco Y el disco para Dulfinea Lara Lara Larguito ahí Para Mary 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 Ahí para Pane Para Jess Lara Lara ahí con el disco Para Mary Puntito ahí Cuidadín 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 Richard Mira larguito, eh Larguito, ahí Lectura Eli Mira atrás, Spirit Gracias a mí, Che Cristóbal Ahí, el vientecito Y había un call Un call, ahí Y el hombre del Barça, ahí, el hombre del Barça Corre que te corre Medi un poco enfadada Medi ahí, un poco enfadada Spirit Poner el disco ahí para Nayaray Defensa ahí Defensa Ani La manita Defensa Ani Ahí Y el espíritu ahí, eh Tocándole la mano con la buena defensa Y hay partido, eh Hay partido aquí Time is over Ese ataque es tan importante para el cine Ataque importantísimo Mira, Oti Cortó Oti Atención ahí con el disco para Corocota Cap 1 siempre, eh Recordamos Cap 1 siempre Aún no está todo he dicho Mira, mira el pase ese, eh No le gustan estos pases Mira ahí Eli, eh El pase de Reich a Eli Para poner Ahí el 6'4 Ahí el 6'4 Ahí el pontaño Sí Pontaño Sí Pontaño El pontaño Parece que es Piri Vamos a ver El pontaño Partida 7 Vamos a ver Ahora sí que sí, eh Tiene que hacer punto ahí No hay que meter, eh Para estar ahí ¡Ey! Vaya genblock Defensita, eh La presión Vaya genblock Ahí de Piri ¡Jua! Como nos gusta, eh Estos deportes así, eh Es espectacular Ahí Que barba Ahí pase Atrás Abriendo el campo Para Piri Mira el pase ahí ¡Lara! Que es más alta Es más alta Esta chica Y ahí Jess Jess Para Meri Meri Con el disco He habido un call Ahí ¿Qué ha pasado? Vamos a ver ahí el freeze ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Musiqueta, eh Ritmito ahí en la organización Ahí Meri Se ordena el juego aquí, eh Semifinal De Liga España Woman ¡Eh! Defensa Turnover Y creo que había una falta Un call Ahí en el tiro Tiro de Meri Faltita Cero Chris ahí en la defensa Reyes no llega Jess con el disco Ahí para Sheila Sheila Vane Vane Mira el larguiño ¡Mira el larguiño! ¡Sí! ¡Sí! Ahí no llegó Iván dos No llegó Las dudas ahí, eh Metino era Metino Más tú, voy yo Ahí falta comunicación Exacto Importante, eh La comunicación Ahí estamos Ahí estamos Ritmito Rage con el disco Y ahí el pase muy justito Ahí va Vane Mira el pase para Mary Atención ahí Mary Mary ahí paciencia delante de la endzone Nos gusta que lo cozan Ahí pase muy forzada Ahí a Sheila Espectacular Espectacular Ahí Vane muy Precipitado eso Muy precipitado después del layout Madre mía Me hago esto y que me llamen A la ambulancia Ahí no hay Naira con el disco El pase ahí El hammer para Rage Mira el larguito ahí Un poco flotado ahí Lo coge Lara Lara con el disco ahí Buscando a Annie Esto es el partido de tenis Tuya mía o tuya mía Ahí Reyes Para Oti Oti Ahí con el disco No tenéis Porque no sale Májate también Cris Cris Se lo va a hacer de noche Ahí para Reyes Reyes Ahí para Piri Piri con el disco Ahí Piri 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 Ahí para Reyes Reyes Había un call Atrás Ahí Piri Mira el larguito ahí Mira el larguito ahí Piri Piri Reyes La caída Vamos a ver Se me entro al baño Y veis La caída De la garganta Ahí Bueno, disco atrás de todo esto, el juego se va a reanudar, el disco ahí para Dulcineas, Pasa ahí Sheila, Sheila está abriendo para Mary, Mary, para Lara, para Vane, Vane, ahí Jess, mira el larguito ahí, mira el larguito ahí, se le va a ir, se le va a ir. Ahí, besos para nosotros, como nos gustan ahí las chiquillas. Bueno, ahí Naira, con el disco, la presión ahí de Dulcineas. Vamos a ver ahí, esos pasos. Nuria, ahí buscando Reyes, pero no se entendieron, a ver, ahí, si llega al puntito. Vamos a ver, partida 7, recordamos, en el 4-6, ¿no? Estamos, 4-6. El pase ahí muy bueno para Ani, Ani con el disco, vamos a ver Ani, Ani ahí atrás para Vane. Vane, Vane, Vane ahí, no lo esperes nunca. Defensa ahí, no lo esperes nunca. Defensita, eh, ahí. Y va Piri, va Piri al disco. Vamos a ver ahí, defensa de Dulcinea. Esa defensa, es importante, eh, la de miel. El cerdo volador. El cerdo volador. ¿Te ves una presión chocada? ¿Te trae llamada? Sí. ¿Te trae llamada? Sí. Este va con un minuto. Estás, 4-6. ¿Vas a ver el racho? Muy bien. Vamos a ver ahí el Colt. Reyes, con el disco. Ahí el pase para Eli. Eli... Ahí buscando... A Nuria ahí, Nuria. Nuria ahí atrás para Reyes. Reyes para Nuria. Vuelve al break Naira Y Naira lanza al suelo directo A ver Jess Vane Sheila Sheila con el disco Mira Lara solita Lara sola para Vane Ha recuperado su gorra Vane ahí Jess Jess ahí Vaya lo que ha cogido Vaya lo que ha cogido Vane turn over Ahí A ver quién mete, quién mete Mete que te mete Y la presión Del carro Vemos ahí businessmen The businessmen Hombre de la corbata Bueno, aquí se ha reanudado Y hay otro call ahí Partido de los calls Ahí Las cuadras están pensadas Eh Ahí Piri Pues falta, no dice nada Turn over a todo esto Puntáneos ahí salgando Aquí La pecera Terremoto ¿No? Sí, dime qué pasa Ya, ya está cambiado Ya lo han programado 5 minutos De fecha De fecha De fecha De fecha, eh Ahí Bueno, ahí ya tenemos Finalistas Finalistas Ahí Corocota Y yo Apuntaría Cendis Cendis Menudo final, ¿no? Vamos a estar ahí en la final Vamos a estar ahí en la final también, eh Aquí arriba en el call center, eh En el call center, eh Las chiquillas, ¿no? Comentando A ver A ver, ahí el circulito Vamos a grabar un poquito más Litus ahí hasta la línea Míralo de ahí, eh Chupando camas Coach Como le trajo esto para que suene a las 13.02 Correcto Tiene que sonar un momento a otro Ahí la organización Eh, organizando todo Que vaya rodado, eh Ya sabemos de qué va esto Ahí Costa brava Espectacular Espectacular Ahí bravas que no vienen muy contentas, eh Daría que pensar Es una lástima, ¿no? Estar en la final, ahí Ahí Está sonando, ¿no? Esto no está sonando, ¿no? Ahí está Se Hor Uncle ¡Suscríbete al canal!